Fíjese la realidad cruda cada día que se vive que es expresada en la gente cuando va a los verdurazos que se hacen en las plazas públicas para sacarse un paquete o cuando imágenes de buscando pan duro muchas familias para tener en su casa. En Mar del Plata una marca de pañales aprovechando la temporada se le dio por promocionar y regalar pañales que un paquete de 10 pañales que están en el mercado 250 pesos hubo más de 4 cuadras hubo más de 4 cuadras de cola de gente para retirar un paquete de pañales. Gente haciendo para retirar gratis un paquete de 10 pañales reflejos cotidianos de la tormenta que no pasa y de la crisis, de la recesión económica que reina en la Argentina de Macri. Y lamentablemente, como lo marcamos todos los días, siguen cierres de empresas, suspensiones de obreros debido también a la crisis económica. Mirá. Pampa Energía cerró su planta de producción de etileno en Santa Fe por la caída en las exportaciones a Brasil. 50 trabajadores quedan en la calle. La fábrica de ladrillos RETAC, ubicada en Entre Ríos, paralizó su producción por 45 días por caída de las ventas y stock acumulado. 70 operarios suspendidos. Y la canasta básica de alimentos para no ser pobres aumentó, fíjate, en la ciudad de Buenos Aires se necesita 24.865 para no ser pobres. Y 12.237 pesos para no ser indigentes. De diciembre del 2017 a diciembre del 2018, la línea de pobreza aumentó 47,5% y la de indigencia 51%. Vos sabés, Gustavo, que junto con esos resultados, el Instituto Porteño también te dice cuáles son los ingresos en cada sector social. Para ser clase media hoy en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tenés que tener un ingreso entre 39.000 pesos mensuales y 125.000 pesos mensuales. Si estás entre esos ingresos, una familia puede considerarse de clase media. Bueno, eh...